¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo de la Mamba. En el capítulo anterior tuvimos un pequeño inconveniente, morimos en una dungeon y tenemos que ir a buscar las cosas. El tema es que tengo aproximadamente... a ver si se abre el inventario... No sé cuánto, no me dice... Ah, un minuto con 20 segundos para llegar al lugar donde morimos, recuperar las cosas y volver, si es que el lag me lo permite, sanos y salvos a la casa. Esperen un minutito que voy a regresar una cosa. Porque como recién se está iniciando en el mundo, los problemas de... los típicos problemas que suelen tener, algo que hace casi que pete mi computadora cuando esté iniciando, es que va a ir lento y va a ir petado al principio. Así que... vamos con calma... bueno, con calma no, un poquito apurados, pero ya saben a lo que me refiero. En el capítulo anterior, más o menos pasó lo mismo, pero dentro de una cuerva y tratamos de conseguir lo que viene siendo redstone y hierro para tratar de craftear los primeros taladros. Esto, si bien se dice láser, y podré empezar a hacer la casa. Es el capítulo número 8. Ya les dije en capítulos anteriores que las series que yo grabo suelen durar años. Porque son los juegos que juego, me suelo meter y trato de llevarlos a cabo lo mejor posible. Como esta serie, tardé el pack de mods más o menos a hacerlo un año y medio, dos años, pónganle, va a ser una serie bastante buena. ¿Por qué digo dos años y estoy en una versión tan actual del juego? Porque fui llevándome mods de versión a versión y al fin y al cabo culminó en esto. Pero yo les digo yo que es bastante difícil de conseguir. Así que vamos allá. ¿Qué es eso de ahí? Una calabaza. Sí, una calabaza. Por cierto, instalé un mod que tiene que aparecer un nuevo bioma. Así que creo que eso de ahí arriba es nuevo. Me imagino que aparecerán cosas nuevas. Bueno, básicamente un bioma con islas flotantes. Esto no tendría que estar pasando. Así que eso. En el capítulo anterior matamos al dragón de agua que me había llevado a las backrooms. Todo esto es de mods, obviamente. Y, por cierto, ahora cuando tenga tiempo, cuando recupere mis cosas, voy a ponerle... Bueno, se me pasó el efecto. Voy a tratar de ponerle mayor nitidez al sonido. Voy a tratar de hacerlo cuando acabe el episodio mejor porque si no, sé que me van a estar escuchando abajo porque el capítulo anterior lo grabé con un ventilador de lado. Así que... Esperen un minutito que estaba confundido. Me pasé de largo. Hablando de pasarse de algo y se pasó alguien de largo por aquí. Me agarró... Ah, y estoy de visita, chicos. Así que... Por cierto, después de este capítulo y el que viene, voy a hacer un directo. Va a terminar siendo un directo nocturno. Para poder traer contenido al canal porque hace más o menos una semana y media que no grabo. Perdí un poco la capacidad. Me voy a quedar sin voz hoy, obviamente. Como no podía ser menos. ¿Era para esa dirección hacia allá que había perdido el norte? ¿Que había muerto? Parece ser que sí. No sé hasta qué punto, pero bueno. Bueno, me preocupa de que no estoy perdiendo muslitos en este... En este mundo. Así que... Nada. Pues eso. Continuamos. Hace calor. Así que... Me están transpirando las orejas. Y no quiero pararme, pero me pica mucho una. Ojo. Este... Este cosa es nueva. Es un dirigible. Con un cofre. Con un cofre con nada. Muy bien. Me imagino que lo habré looteado. Ah, ya tenemos la Dungeon. Está perfecto. Hoy, por cierto, no tenemos puesto cámara... Esto lo tengo que picar después. No tenemos puesto cámara el día de hoy. Pero en el directo que voy a grabar hoy para subir a YouTube sí la voy a poner. Aviso de antemano. Voy a estar reviendo ese directo porque van a ver... Va a haber posiblemente una persona más que escuchen de fondo porque ya se va a querer ir a dormir. Me imagino. Espero. No creo. Pero más allá de eso... Tengo visitas. Así que no se preocupen si escuchan una voz de pronto que no es la normal o la original que escuchamos siempre en este mismo canal. Yo me dejé la mochila, ¿no? Sí, espero encarecidamente haberme dejado la mochila porque si no... Sí, creo que me dejé la mochila en el capítulo anterior. En el cofre, por cierto. Esta armadura de oro la voy a dejar. Y tengo el aldeano adentro del inventario que me entregaba un montón de esmeraldas. La idea es... Poder conseguir rápidamente una... Uy. Bueno. Poder conseguir... Uy. Hola. Rápidamente una fuente de minerales, ¿cierto? Que no podía usar esto con estos enemigos. Tengo que sacar también los spawns de la parte de arriba de la dungeon. Porque si no, lo que va a pasar es que esto se me va a volver a llenar de enemigos. Y son bastante más potentes de lo normal que venimos enfrentándonos en esta serie. Así que eso. Aviso. Voy a tratar de mantener otra vez el régimen de días sí, día no, de video. Con lo que les había explicado en un principio. Cosa que cuesta. Uy. Usted está cheta. Así que vamos a ver qué pasa. Me gusta de este mod. De las animaciones de combate. Que puedan... Que tengan cooldown los golpes. Uy. Lagazo. Uy. Pensé que petaba. Antorchas me van a servir porque después de esta dungeon tenemos que hacer algo. Chainmail gloves. Me los voy a llevar y voy a dejar estas cosas que no me sirven de momento. Aunque ahora que lo estoy... Un escudo. Aunque ahora que lo estoy pensando... No. No tendría que cambiar mi... Mi modus operandi de momento. Me hace gracia porque no tengo forma de alimentarme. O depender del alimento. Si así se... Si así se requiere o se necesitase. Ok. Hay un jefe en esta dungeon. Es nuevo. Porque pensé que las Battle Towers me iban a tener... Uy. Hay una atrás, ¿no? Si. Hay una atrás. Una atrás que está bastante... Debilucho. Voy a picar esto de aquí arriba. Tengo la ligera sensación que extraña la emoción. De que tendría que... Estar llevándome los spawns. Porque el enderío... Me premiaba cuantos más spawns me llevase. No va a ser la última dungeon de este estilo. Que vamos a conseguir. Es más. Ahí vienen a ofrecerme uno los caballeros. ¿Qué? Algo me está pegando abajo. Eso no es una cucar. Eso. Y perdón. Estoy un poco... Me enteré de que mi gata la extrae a la casa últimamente. Así que... No estoy muy contento con el caso. Y... Las estoy empezando a ver en todos lados. Por cierto. Esto me lo llevo. Me gustaría que no se spawneen más bichos de estos... Por la parte de arriba. Hierro. Más hierro. El oro me lo tendré que llevar. Las antorchas también. Y... El escudo lo voy a dejar. Porque ya tengo uno. No quiero... Embarrarme de escudos exactamente. La idea. Me estoy dando cuenta que... ¿Qué es eso? Uy. Ah, son esos... Ese tipo de mob en específico. El que me suelta los... Uy. Teniendo dos problemas. Uno es el que... Eh... No sé cuándo vaya a aparecer el jefe. Y otro que me dieron una cajita de regalo. Y ahora no lo encuentro. Pues la dejamos. No pasa nada. La bot... Voy a tener que bajar. Y buscar alguna forma... Pues yo no. Vale. Vamos a bajar. Y vamos a alargarnos de aquí. Vamos a ver si puedo... Conseguir vida de alguna otra forma. Más que nada para mantenernos con vida. Sé que quieren que mueran dos episodios seguidos. Pero no lo conseguirán. Eh... Voy a ver una cosa. Si es que... No. Pues no. No sé por qué no... No tengo hambre. En el mundo este. Pero bueno. Es extraño. Tale of the... Carabine's Tower. Eh... Gaming Continued. Y aquí no hay nada. Vale. Continuamos. Tendría que craftearme otra mochila. Oh, ojo. Un TP. De estos TP's... Va a... Va a depender la serie, chicos. Así que... Porque hay uno cerca de la casa. Que en el capítulo que pedimos. Que fue un directo de más o menos... Tres horas. O sea... Perdí una gran cantidad de información. Pero más o menos recuerdo lo que había hecho. Eh... Habíamos conseguido que uno de esos spawns... Estuviese al lado de la cueva y casa. Así que... Viene bien volver a conseguirlo. Así que... Vamos a llevarnos esto. Hay cosas acá adentro. Creo que son zombies. Un minutito. No. Son estos bichos de acá. Que creo que los puedo matar fácil. Espera. Bueno. Casi. Tipos de... Enanos. Que dejan... Creo que árboles muertos. Sí. Esto es un árbol muerto, ¿no? Quiero decirle pajal. Pero sé que la palabra no es pajal. ¿No tienen knockback? ¿O estoy fallando a todos vos? Podría volver a subir a la banjo y ver si... Ah, vale. Era con la espada. No sé por qué. Pero era con la espada. Esto no sé qué es. Pero me quiero llevar. Ya tienen... Scroll of Acuptic Life. Un Forced Chain. El oro me lo llevo. Bueno, no me había llevado de oro antes. Así que no. Castle. Ángulo de Castillo. Es esto. Spawner agita todo. Reducción de la duda. Presence of Apotheosis Mod. Mobs own spawn when pleasures are to far away. Esto está bueno. Para no sobrecargar el mundo de información. Tendría que tratar. Espera que... Bueno. Me explican por qué. Ahí está. ¿La pared? Sí. No sé por qué ese bicho no lo puedo matar. Pero bueno. Es un N. Dice. El bicho es aquí abajo. Voy a volver a subir. Por el simple hecho de que no quiero dejarme sin terminar la dungeon. Porque después cuando vuelva a subir. O le pase por al lado. No la voy a intentar. Ese bicho va a full obsidiana. O netherite o lo que sea. Esta cosa de aquí. ¿Qué se metió aquí abajo? Si me puedo llevar un casco de este señor. O lo que sea. Y no dejo nada. Vamos. ¿Qué es eso? Nada. Les recuerdo. Ahora metí un mod. En la actualización anterior de los mods. Metí un mod. Que me pueden dar. Dependiendo del nivel del enemigo. O la vitalidad que tenga en el enemigo. Distintos tipos de loot. Así que viene bastante bien. Y revisando. 1.2 de armadura. No me sirve. No sé. Seguir looteando esto de aquí. Eso es lo que quería ver que caiga. Por lo menos si caen abajo. Tengo controlado de dónde van a venir después. ¿Qué es esto? Vi caer algo que no tenía una... Unidad familiar y... Bueno. Qué susto. Eh... Un zombie que spawnea abejas. Y este spawnea a gusanos, ¿no? No. Ah, abejas con cara de personas. Normal. Tengo demasiados ítems o... Sí, ítems, loot. Acumulándose abajo. Cosa que no está buena. Un poten of healing. La pregunta viene siendo ahora mismo... El tema de no alimentar mi... No, no. Afecta a la... Bien. Por lo menos algo que... Puedo utilizar. ¿Me acaban de pegar un flechazo? No. Qué oscitos ahí. Y caen. Hola. Pueden pasar tranquilos. No, no, no. 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 Voy a tratar de llegar a... Voy a tratar de llegar al TP que vimos en la anterior ocasión. ¿Qué? Voy a tratar de llegar al TP que vimos hace un ratito nomás. Para poder llegar... Eh, una de las dungeons grandes. Eh, para dormir y volver a aparecer aquí. A ver cómo se llama este lugar. Eh, tengo el de costa y el de... Uy, vamos a ver si hay un pueblo. Y dormir en el... Uy, lagazo. Y dormir en el pueblo. Me voy a tomar la poción de healing porque estoy bajo de vida. ¿Todo bien? Bien. Me dio cosas. Gracias. Gracias, amor. ¿Sabés que se escuchó? No. Ay. Ay, no te hice el alerta. No, me está haciendo cariño a mi novia. Bueno, ya ni sé hacia dónde tenía que ir. Eh... ¿Cuál es el que tiene la luz? No, voy a hacer el directo en un ratito que lo voy a tener que encender, pero bueno. ¿Cuál? ¿No vas a ir? Ah... Eh... ¿Y qué tiene? Sí, es que está en la luz acá o... A ver, voy a estar yo en el medio. No se te va a ver. Esperemos que no se vea. Y si no, pongo un filtro para que no se vea de fondo y listo. Otra cosa es que creas, en serio, que... Puedo poner un filtro. Eh... Pensé que iba a haber cama, pero parece ser que no. Les iba a decir una cosa. Ojito ustedes dos con lo que hablan en directo, eh. Pa' atrás. Uy. Bueno. Me... Tu... Tu silencio me reconforta, Wazowski. Es más. Después voy a ver... A ver, amor, habla de ahí atrás. Voy a ver si se escucha. Creo que con el ventilador no se va a escuchar. Es más, no sé si se escucha si se da el ventilador. Bueno, tu voz se escucha. Si se doy el ventilador, no. No sé por qué. Creo que lo tengo para que no se escuche la voz del fondo. Tomará la voz de Coti como que es más estridente. Bueno, mi que sí. Bueno, como les estaba diciendo. Eh... La idea era encontrar una aldea. Hola, Coti. Puedes hablar tranquila, eh. No está hablando nadie. No hay nadie al otro lado. Bueno, salvo cuando subo el video, ¿no? Pero... Eso. Parece que encontramos un lugar para dormir. No. Este no es un lugar para dormir. No, no, no. Eh... A ver, nunca probé de dormir en la tienda de campaña de estos señores, pero... Tampoco. Una skin de Willy viejo. Eh... Ok. ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Se pregunta, muy pocas respuestas. ¿Qué es esto? ¿Y por qué recién sentí colisión? ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Entré a la... Supuestamente... ¿Esto es un bioma? Es un bioma. Es un bioma bastante negro. Voy a tratar de bordearlo porque atravesarlo... Y tiene pinta de que está jodido. Eh, empezaron a aparecer las... Las islas flotantes del mod nuevo. Qué raro que no me haya dado carga de FPS negativa cuando... Cuando traté de... No tengo luz. Esperen un momentito que voy a poner una antorcha porque no veo nada. Nada. ¿Encontrar qué me estaba dando? Ok. Ok. No... Nota mental no volver al bioma de allá atrás. Y esto es... Bioma de agua. Y esta cosa no sé qué es. Ah, me hizo pupita. Eh... Necesito otro pantalones nuevos. Protección 1, protección... Ok. Me da un poquito más de armadura. Y un tridente. ¿Desde cuándo una de esas cosas te da un tridente? Un hitting flick va a 2.0.02. Un hitting flick... Bueno. Tiene dos ranuras para modificaciones. Así que viene bien. Eh... Ni siquiera sé si estoy yendo hacia el oeste. Un poquito más atrás. Mucho cobo. Eh... Según el minimapa, tenemos que volvernos... Uy, caña de experiencia. Eh... Tenemos que movernos un poquito hacia atrás. Es más, yo aquí estuve. Así que no tiene correlación. Así que no tiene correlación la... O puede ser que tenga correlación si esa parte de ahí atrás... La generamos de nuevo. Caña de experiencia. Caña de experiencia. Vale. No participó en la canción. ¿Por qué no me está dando... La caña? Bueno. Creo que voy a tener en la casa... Un poco de... Caña. Si escuchan trabajadores trabajando, señores de fondo... Eh... ¿Estoy cayendo bien yo por aquí? Porque no me estoy moviendo. Directamente estoy cayendo. A ver si puedo llegar a... Un lugar con... Un lugar con... Redstone. Pues... Eh, miren. Un S. King Walker. Que no se mueve. Yo estoy flotando. Pise una de esas. ¿Por qué? ¿Cuánto de esto tengo? Bueno. Por suerte no tienen tanta vida. Pero me emitieron una... Que no veas. Tengo 30 niveles de experiencia. Y antes de perderlos... Voy a invertirlos. Y estaba yendo a... Eh... Mejora de... El Damage... With Chem. Voy a sacarme de encima varios niveles de experiencia. Polishing. Genpowering. Weapon. Inweapon. Inweapon. Y... Eh... Estrela de Fura. Genpowering. Weapon. Y uno más en... De Stokes. En armaduras. Me imagino yo que será cuando la meto yo mismo en la mesa. Porque este... Como está hecho para multijugador. Este... Mod. Quiero pensar... Quiero pensar... Que esa opción también aplica cuando tú interactúas con... La armadura directamente. Son una abeja, ¿no? A ver si yo estoy en terreno nuevo. Estoy en terreno nuevo. Esos son pollos voladores. Pero no... No de los pollos voladores. No se imaginan. Si no... Ese es el tema de meter mods sin leer el contenido de lo que estás metiendo en el juego. Traumatizante, si acaso. Estos cositos de aquí eran simplemente carteles. Que ni dan experiencia ni nada. Hace rato que no veo generarse una estructura. También que atravese flor de bosque. Pero hace rato que no veo estructuras. También me puso esto yendo en la dirección contraria. Y me imagino que será porque puse algo que extiende la envergadura de los spawns. Sé que debajo del agua, por ejemplo, esa que está ahí se va a generar. Pero tal vez sea el bioma, aunque no se generan en biomas de bosque. Creo que estoy en una isla muy grande. Si nos ponemos a pensar, los continentes son eso, pero... Aquí se tendría que generar algo, por lo menos, ¿no? Estos son cangrejos. Estos son cangrejos lindos. La endil transport... ¿Eh? No me puedo... Bueno. No me puedo bajar. ¿Ves? A ver si puedo... No sé si es que estaba agarrado por el bicho... ¿O...? ¿Eh? Ok. Maté un... Maté un animal que tenía crias adentro. Bueno, sí se... Por lo... Sé que se genera la estructura. ¿Eso es petróleo? Tendría que ver esa estructura de levelcraft. Voy a fijarme cuánto vamos de grabación. 26. Vamos a subir aquí. Y vamos a revisar qué es lo que tiene esa estructura de levelcraft. No sé si tengo... No tengo bloques para morrón. Voy a quitar un poco de corteza de árbol. O piedra, en cuyo efecto porque no tengo un hacha. Por cierto, en el capítulo anterior creo yo metí un mod que evitaba que pueda picar bien la piedra. En este caso me imagino que al abrirlo quitado y hacer todas las salvedades que corren... Sí. Puedo quitar los bloques bien. Eh... Quitamos esto. Ese es un... Random ore de... Que no me dio nada. Sal. Bueno, me quedo con la esmeralda porque... Al fin y al cabo... Una de las cosas en las que se va a basar... No sería el tiempo de buscar a esmeralda, pero bueno. Por tener y acumular... Que no pase. Olvín es un material que existe en la vida real. Pensé que era un nombre simplemente. Que no tendría por qué ser un nombre. Eh... Hay muchos materiales que he metido en mods que... No tengo mucha idea para qué sirven. No sé la idea. Ir comprobando qué cosas sirven y qué cosas no a medida que vamos avanzando en la serie. Eh... Me estoy dando cuenta que... Me bajó bastante la durabilidad de la armadura y espero que no sea por estar andando. Que sería la relación... Eh, hubo que abajo. Ah, no. ¿Y esto? Hay una estructura debajo... Claro, al estar ahora... Que lo estoy pensando... Al estar en la actualización de las cuevas... Y... Me imagino que habrá un mundo por explorar debajo de... Debajo de las primeras capas. Y se la voy a llevar otra vez. Ok, para allá. Subo a esta... A esta... Almenara, sería. Y... Reviso lo que tiene adentro y terminamos el primer episodio de la serie de... Bueno, el segundo episodio de la serie de tres antes de hacer el directo, chicos. ¿Puedo trepar? No tendría que ser algo que pueda hacer aquí, pero bueno. Y este es bioma de nieve. Hay un bioma de agua y un bioma de nieve pegados en el medio del mar. Creo que toqué mal la configuración. Algo me dice porque... Esto no tendría que pasar de forma normal o natural. A menos que estén implementados en un mod y no tiene sentido que esté implementado. Pero bueno. Me llevo no saber si lo puse yo mal o... Compre ese daño en Ingo del Maticraft. Me lo llevo. Para que veas cosas nuevas. Una pechera. Que creo que me faltaban... Este me da 8 de armadura y me da... 4. 4 stacks. Y esta me tiene que dar 6. Creo que va a ser siempre, en todos los casos, peor. Eh... Sí. Es peor. Pero está más... Más entera esta armadura. Eh... Un Common Country House. Una casa entera. De 15 por 15 por 15. Un pendiente. Que es amuleto de... Eh... Velocidad de ataque. Sigility. Decrece armor. No decrece ataque speed. Eh... Moderado no es... Sé si es bueno. Pero vamos a probarlo. Creo que tenía... El parche de las estadísticas. Ah, que no va aquí. Y dónde van los... Amuletos en este... ¿De qué mod es? Del Vampirius. Me parece que para poder usar esto... No va a ningún lado. Será por tenerlo equipado. Vamos a probar. Eh... Tiene que aparecer como... Attack Speed, ¿no? Enfecta arma. Yarmor. No pongo mi inventario. Pues ni puedo equipármelo. Así que lo dejo. Eh... Era un chestplate de la que probé. El hierro me lo llevo porque lo voy a necesitar. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Micromisiles. Del Neumaticraft. No sabía que se podían utilizar ni encontrar así. Y una... Cabe tablet del Alex Case. Que si mal no recuerdo. Esto lo necesitaba para algo importante. No recuerdo el qué. Pero lo voy a llevar. Lo dejo por el Neumaticraft. La comida... Ah, esto tiene durabilidad. Y esto sirve para... Se puede encantar. Un breaking. Interesante. Y... Oh! Pues... Si aquí hay varias cosas que me puedo ir llevando sin... Quitarme espacio en el inventario. Primero la sangre del Neumaticraft. La voy a llevar... La gota sexta, a ver. De un minutito que... Es como mucha información junta. Esto lo... Dejo... Por esto. La tabienta... No me la puedo llevar. Otro del Vampins. El sombrero que me da... Eh... Condor Redulto en Armor. Es un Armor. Y... Wait. Que espeso. No sé si está bien que me dé peso o algo. Pero bueno. Eh... Relash... Pan... Plot. No me lo llevo. Porque ya tengo. Y creo que hasta ahí. A ver. Las botas estas... Van... En este inventario de aquí. Y lo que hacen es... Apoyete... Bueno. Se van los Creepers. Esto lo tiro. Y este sombrero... Creo que lo puedo llevar aquí o aquí. Un momento. Solo aquí. Bueno. Pues un sombrero. Como no tenía nada en el casco. No. Y... Nada. Peces voladores. Y nada alrededor. Así que nada chicos. Así concluimos el episodio de hoy. Un episodio corto. Directo. Sin muchas vueltas. De 34 minutos de duración. No sé a dónde se fueron. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. De ser así. Déjenos un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un besos. Un saludo. Hasta la próxima. Chau chau. Chau.